Buenas noches Buenas noches ¿Qué están haciendo por acá? ¿Viven por acá ustedes? ¿Por acá por las otras viven? ¿Para dónde viven? ¿Y qué están haciendo acá? Hablando, conversando ¿Y ese de quién es? ¿Y ese de quién es? ¿Y ese sobrecito de quién es? ¿El sobre de quién es? ¿Y el sobre? ¿Y ese? ¿Eso papelito que quieren para armar? ¿Ve? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Esa hierba Pero nada malo, los patronos no están haciendo nada malo Y encima, miren, con todo el acento Estamos erradicando aquí un pinado ¿En tu país? Allá será Y todo lo que tú quieras ¿Entiendes? Todo lo que tú quieras ¿Ya? Cada país tiene su ley ¿Entiendes? Y acá es diferente Nosotros tenemos que patrullar y atender muchas emergencias Pero por culpa de ustedes Los vecinos llaman Tenemos que venir acá Los niños no pueden salir a jugar Los niños no pueden salir a jugar Porque ustedes están acá Miren, ¿en qué ejemplo están dando a los niños? Es por eso que venimos nosotros Para erradicarlos Por favor No lo queremos ver ni acá ni en otro sitio A estas horas la gente que trabaja Descansa No está en los parques Los que trabajan y estudian ¿Ya? Por favor Así que los invito a retirarse por favor Ya Ya Por favor Oye los jóvenes Buenas noches Buenas noches ¿Qué están haciendo por acá? ¿Son de por...? Para empezar ¿Viven por acá ustedes? ¿Por acá por las otras viven? ¿Por dónde viven? Por acá abajo ¿Ah? ¿Y qué están haciendo acá? Hablando, conversando ¿Ah? ¿Y ese de quién es? ¿Y ese de quién es? Mira ¿Y ese sobrecito de quién es? ¿El sobre de quién es? ¿Y el sobre? Mira ¿Y eso? ¿Esos papelitos que hicieron para armar? Ve ¿Cómo le hicimos? ¿Y esto qué es? ¿Y esto? ¿Qué es? Esa hierba ¿No anda? Sí, esa Pero nada malo Los matronos no están haciendo nada malo Y encima, mira Con todo el acento Estamos erradicando aquí Un pinado ¿En tu país? Allá será ¿Qué es lo que tú quieras? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que tú quieras? ¿Ya? Cada país tiene sus leyes ¿Entiendes? ¿Ya? Y acá es diferente ¿Ya? Nosotros tenemos que patrullar Y atender muchas emergencias Pero por culpa de ustedes Los vecinos llaman Tenemos que venir acá Los niños no pueden salir a jugar Los niños no pueden salir a jugar Porque ustedes están acá Miren ¿En qué ejemplo están dando a los niños? Es por eso que venimos nosotros Para erradicarlos Por favor No lo queremos ver Ni acá Ni en otro sitio A estas horas La gente que trabaja Descansa No está en los parques Los que trabajan Y estudian ¿Ya? Por favor Así que Los invito a catirarse Por favor ¿Ya? ¿Ya? Por favor Sí, efectivamente El día de ayer Más o menos 19.45 Gracias al apoyo De los vecinos En este caso Estamos hablando Como referencia Del parque Lo que es frente A Andrés Lo Rey Aparicio Parque 1 de Aparicio Llamo a un vecino Dándole información De que Ahí en el parque Se encontraban personas Jóvenes Un grupo de jóvenes Consumiendo sustancias tóxicas ¿No? Inmediatamente Nos acercamos Al personal de Serenado De manera disuasiva Con varias unidades En las cuales tratamos De nosotros Alcanzarlo ¿No? Lo erradicamos Lo entrevistamos Y bueno Para empezar No eran de la zona ¿No? En segundo lugar El olor a marihuana Habían sobres De polvito blanco De cocaína ¿No? Lamentablemente Como todos sabemos En las leyes del Perú No hay delito Para el consumo ¿No? El consumo es libre Salvo hasta una cierta cantidad ¿No? Que ya como Vendedor o abastecedor Si hay un delito ¿No? Entonces Se le intervino Se le decomisó Parte de lo que estaban consumiendo ¿Y cuántas personas había? Apresionadamente Eran seis jóvenes Entre ellos Habían peruanos Como extranjeros Se le hizo hincapié ¿No? Que lamentablemente Los parques Son de vía pública Para uso del público En general Y en especial De los niños Que a veces salen a hacer Su recreo Salen a jugar ¿No? Y lamentablemente Ese tipo de Es un mal ejemplo Para los niños Se le hizo las recomendaciones Se les grabó Y se les dijo De que Tampoco Ni en ese parque Ni en ningún parque De Guaral Podemos permitir Que este tipo de actos Se vengan cometiendo Por eso que Apoyo la oportunidad Para agradecer A los vecinos Y que una vez Nos llamen Para este tipo de eventos ¿No? Y Vamos a tratar De seguir con ese trabajo De erradicación Vamos a tratar De grabarlo Para tratar de identificarlo ¿No? Para tratar de erradicar Y una vez por todas Que en este tipo de actos Se vengan presentando En nuestros parques De acá De la ciudad De Guaral ¿No? Una vez más Reitero El apoyo De los vecinos Que siempre Nos están llamando Para nosotros Poder Exterminar De una vez Esto ¿No? Que no vuelva a suceder Acá en Guaral En ningún parque Lamentablemente Esto no ocurre De ahora En Guaral Han ingresado Muchos extranjeros Y están trayendo A consecuencia Una serie de problemas A nivel nacional ¿No? Particularmente También Guaral Es ajeno a ello Sí, lamentablemente Y en especial En realidad Con un poco de Un poco uno De cólera A veces Se le recrimina ¿No? Se le recrimina La actitud de ellos Le digo Que respeten Que respeten La ciudad ¿No? Donde se les da La posada Donde se les da La oportunidad ¿No? Donde somos Todos sabemos Que los guaralinos Son una ciudad Hospitalaria ¿No? Nosotros Siempre somos Bondadosos Pero de esa manera Que esa bondad Sea de vuelta Con actos positivos ¿No? Actos positivos Que entiendan bien A la sociedad En la que vivimos ¿No? Que traten de colaborar Porque también Hemos sido Notificados Que también hay unos extranjeros Que están A veces Cámpanos En el día Que andan con su carpa Y en la noche Comienzan a hacer Arman su carpa En los parques ¿No? Para tener un albergue Nosotros podemos ver Todo tema De apoyo De ayuda Pero tampoco Podemos llegar Que lleguen Al extremo De invadir En este caso Los parques De esa manera Lamentablemente No se puede permitir Nosotros tenemos No se puede permitir Ese tipo de actos Por muchos factores ¿No? Es un mal hábito Es un mal ejemplo Para nuestros niños De hoy en día Entonces por eso Como le digo Gracias al apoyo De los vecinos A ustedes Los medios de comunicación Para seguir trabajando ¿No? En el día al día Y poder erradicar Totalmente Este tipo de actos En los parques De la ciudad de Guaracá